Las nuevas películas de Sailor Moon contarán con la diseñadora de personajes del anime original. La web oficial de Sailor Moon anunció que Kazuko Tadano, diseñadora de personajes del anime original, regresará como la diseñadora de este nuevo proyecto de películas llamado Pretty Guardian Sailor Moon Crystal. Yuki Sato fue la encargada de diseñar a los personajes en la primera temporada de Sailor Moon Crystal mientras Kakira Takahashi fue la encargada de la tercera temporada. Esta cuarta parte se anunció el año pasado como un proyecto cinematográfico el cual se va a encargar de cubrir el arco del Mundo de Manga original. Recuerden que Expo Mad vuelve este 4 y 5 de agosto al World Trade Center de Veracruz. Podrás conocer a las voces de tus personajes favoritos como lo son Ladyboult, Zelda y Supergirl, La Pulga, Sasuke y Harry Potter, Lord Mordemol, Buzz Lightyear y Bills, el dios de la destrucción. Además de convivir con distintos youtubers y cosplay, podrás participar en los concursos de cosplay, karaoke de anime, karaoke de Disney y K-pop dance. Recuérdalo, 4 y 5 de agosto en el World Trade Center de Veracruz, Expo Mad va a estar genial.